Bienvenidos a este canal que sube más videos de lo que Apple sube sus precios, comenzamos Hola que tal, bienvenidos a el canal, mi nombre es Juan y estoy mamadísimo Digo, digo, y esto es TP Resurrection Y el día de hoy vamos a ver una vez más las últimas novedades referentes al mundo de la tecnología sin 17 minutos de relleno Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez Comencemos hablando de Apple que recientemente ha presentado el rallador de cocina más caro en la historia de la humanidad ¡Eso es un rallador! Bueno no, ya en serio, lanzaron una actualización de su estación de trabajo Mac Pro cuya anterior versión data del 2013 Estamos hablando de un equipo muy pero muy potente y al mismo tiempo muy pero muy caro Y es que de la versión más entre comillas económica que cuenta con 32 GB de RAM, una CPU de 8 núcleos, un disco SSD de 256 GB y una tarjeta gráfica Radeon Pro 580X No la encontraremos por menos de 6 mil dólares Pero si nos ponemos exigentes y decidimos armarla con los mejores componentes posibles Que son un procesador Intel C1W de 28 núcleos, 1.5 TB de RAM, 4 TB de almacenamiento en estado sólido y 4 tarjetas gráficas Radeon Pro Vega 2 Duo El precio se nos subiría hasta casi los 45 mil dólares sin incluir la pantalla Aunque cabe destacar que estos equipos están diseñados para el sector profesional y no para el usuario promedio Los precios de estos siguen siendo sumamente elevados Y es que como les dije anteriormente si quisiéramos armar este equipo con las mejores configuraciones posibles el precio se nos iría más o menos hasta los 45 mil dólares Esto en pesos colombianos son más o menos 148 millones En pesos mexicanos son como 900 mil Y en soles peruanos son como 151 mil Lo cual es mucho, mucho pero muchísimo dinero Y eso que todavía no hemos hablado de la pantalla que tiene un precio de 5 mil dólares Aunque también hay otra versión exactamente igual pero con un acabado distinto que cuesta 6 mil Pero bueno como si todo esto ya no fuese suficiente resulta que el dichoso monitor no se puede colocar en un soporte cualquiera porque no lo permite Sino que tiene su propio soporte que cuesta la módica suma de mil dólares Y que tiene de especial, de único o de innovador este soporte para costar mil dólares Pues yo también me lo pregunto Estos precios han sido tan sumamente ridículos que incluso los más fanboys de la empresa se han lanzado a criticarla Porque la verdad es que no tiene sentido lanzar un soporte para monitores que cuesta más que un monitor promedio Y si, si, muy especial, muy Apple y muy todo lo que quieras pero es que mil dólares por un soporte y 6 mil por una pantalla la verdad es que es demasiado Otras cosas que también se presentaron en el mismo evento fueron la actualización de su sistema operativo iOS 13 La presentación de iPadOS que en adelante sería el sistema operativo de sus tablets Y la actualización 10.15 de su sistema operativo para computadoras macOS que llegaría con el nombre de Catalina Todo esto y lo anteriormente dicho fue presentado en el pasado WWDC que tuvo lugar hace poco Como siempre déjame saber tu opinión acerca de todo esto en los comentarios y mientras tanto pasemos a la siguiente noticia Y después de hablar de Apple que recientemente nos sorprendió con sus desorbitados precios Pasemos ahora a hablar de una de sus principales rivales que también nos sorprendió pero por la alianza que hizo Nos referimos nada más y nada menos y nada más que a Samsung Que recientemente ha firmado un acuerdo con el fabricante de procesadores y tarjetas gráficas AMD Para integrar su tecnología en las unidades gráficas de los próximos Galaxy De esta forma no es de sorprendernos cuando en el futuro veamos celulares Samsung con GPU Radeon Aunque debemos recordar que la unidad gráfica de un PC y la de un celular no son lo mismo Por lo que las probabilidades de que eso salga bien son exactamente las mismas de que salga mal Ya que AMD no tiene tanta experiencia creando GPUs móviles como si la tiene Qualcomm Aún así por lo menos por el lado del marketing la cosa pinta bien Aunque habrá que esperar para ver el primer Samsung con GPU Radeon y así saber si fue una buena o una mala decisión Mientras tanto te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Será que esta alianza Samsung-AMD resulta ser exitosa? ¿O será que va a terminar igual que Envide y Sustegra? Que no eran malos pero no tuvieron buena recepción en el mercado Como siempre déjame saber tu opinión en la encuesta que dejo arriba y en los comentarios Y bueno familia hablemos ahora de Oppo y de Xiaomi Las cuales recientemente han mostrado al mundo a través de sus cuentas en Twitter Lo que podría ser el futuro de las cámaras frontales en los dispositivos móviles Hablamos de una tecnología en la que la cámara estaría debajo de la pantalla Y esa sería prácticamente invisible a los ojos del usuario Permitiéndonos así crear dispositivos completamente todo pantalla Sin necesidad de recurrir al notch, a perforaciones o a sistemas retráctiles El vicepresidente de Oppo a mi juicio una de las empresas más innovadoras en el mercado de la telefonía móvil Digo que en esta primera etapa la calidad óptica de la cámara tendrá una pequeña pérdida Pero que cada nueva tecnología necesita un tiempo para perfeccionarse Aún así esto es sorprendente y es lo que yo llamo realmente innovación Como les digo Oppo es una de las marcas que más cosas innovadoras ha hecho en este mundillo Pero al mismo tiempo sigue siendo bastante desconocida para el público en general Al menos en este lado del mundo Por lo que próximamente podría estar haciendo un video acerca de esta empresa Y se los digo de una vez para que cuando lo suba no digan que Oppo me pagó Que soy famoso de Oppo o cosas por el estilo Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si es así ya saben que pueden dejar su me gusta Compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video y como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas más rápido de lo que hable lanzar un rayador super caro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!